Muchas gracias Jorge, primero yo quiero agradecerte a vos Jorge, porque nosotros somos parte del COPE, que me hayas invitado, y por supuesto a Rosa transmitirle su agradecimiento, es un honor estar en esta mesa tan calificada. Primero nos vamos a presentar, tanto Claudio que es secretario, como yo soy el presidente, y Comos es una OSC de carácter mundial, tiene sede en París, y es asesora de la UNESCO en la Convención del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, y en el programa de Patrimonio Mundial. Y como fue fundada en 1965, es un organismo de consulta obligatoria. Consideremos que el país tiene 6 sitios declarados Patrimonio Mundial, uno de ellos, como hablábamos con Elvira, es la manzana jesuítica y las 5 estancias jesuíticas de la provincia de Córdoba. Ahí solamente yo quiero hacer una reflexión, la estancia jesuítica de Santa Catalina lleva 250 años de gestión privada, es la misma familia la que la viene gestionando desde prácticamente que se fueron los jesuitas de la región, y es un caso inédito de una familia que administra un bien patrimonial durante más de dos siglos. Es algo que inclusive los evaluadores de ICOMOS lo reconocieron como un hecho casi único en el mundo. Es la familia Díaz y los descendientes. Nosotros decimos que ICOMOS es un organismo internacional porque tiene este vínculo con el UNESCO y tiene este vínculo con la Convención, pero es absolutamente federal hacia adentro del país. Lleva 45 años de trabajo interrumpidos y se divide territorialmente en 6 regiones o 6 distritos, que son las 6 regiones en las que se divide el país, NEA, NOA, Cuyo, Córdoba, Región Pampiana y Provincia de Buenos Aires. Cuenta en este momento con 150 miembros. Y como internacional tiene una estructura que se divide en lo que se llaman los comités nacionales, que son cerca de 100, yo presido el Comité Nacional de Argentina y los que se llaman los comités científicos internacionales, que son cerca de 30, que tienen un tema como eje. Por ejemplo, está el Comité Científico de Turismo Cultural. Nosotros en este momento, en octubre, cumple 20 años una de las cartas fundamentales del turismo sostenible, que es la Carta de Turismo Cultural de ICOMOS. Nosotros estamos organizando este encuentro en Salta justamente, brindando los 20 años de esta carta que fue muy importante para todo el tema del turismo sostenible. Sí, sola manera de mostrar un poco la actividad que tenemos. Por primera vez en Sudamérica, por segunda vez en Latinoamérica, después de México en 1998, se realizó aquí en la República Argentina en Diciembre, la Asamblea Anual de ICOMOS Internacional, donde todos los comités miembros de ICOMOS, que son más de 150 en todos los países, vinieron aquí a la República Argentina y nosotros los acogimos durante toda una semana para debatir un poco lo que después vamos a traducir aquí en la recomendación que vamos a hacer, pero es un hecho que para nosotros fue por demás importante, porque marca un antes y un después para nosotros, y además de venir a la Ciudad de Buenos Aires, también los llevamos a la Ciudad de La Plata, donde como bien decía Pedro, en el CGLU también hicimos un simposio de cambio climático y patrimonio, y también después los llevamos, por ejemplo, al Teatro Colón, los llevamos al Delta de Tigre, que también está propuesto como Patrimonio de la Humanidad, en fin. Y después terminamos en Mendoza, donde se hizo una reunión del Comité Científico de Paisajes Culturales, también por primera vez en la Argentina y en la región. Bueno, y aquí lo que acabamos de hacer, un poco lo que comentábamos con Córdoba, las primeras jornadas de las organizaciones de la sociedad civil en el cuidado del patrimonio cultural, desde donde también terminó de surgir esta recomendación que vamos a dar. Sí, antes de hablar de la recomendación, yo quería primero explicar cuál es nuestra posición en relación al patrimonio cultural, para saber también desde dónde nosotros estamos de alguna manera diseñando esta recomendación. Para nosotros ya la definición del patrimonio es un tema difícil, es un tema complejo. Nosotros siempre decimos que el patrimonio es un término polisémico porque se modifica todo el tiempo y cambia de acuerdo a los distintos contextos y a los distintos momentos históricos. Es variable según los distintos momentos históricos y las diferentes situaciones contextuales. El patrimonio requiere una valoración previa, alguien tiene que determinar que algo tiene valor patrimonial o no tiene valor patrimonial, y esto infiere una clara subjetividad, definir quién establece ese criterio, quién lo impone y de qué lugar se realiza. Valoración que también implica visibilizar o invisibilizar prácticas, saberes y manifestaciones culturales. Como ejemplo, nosotros en el catálogo de monumentos históricos tenemos cuatro bienes declarados que pertenecieron o que tuvieron que ver con Sarmiento. Dónde nació, dónde vivió, dónde veraneó y dónde murió. Pero solamente tenemos un sitio de la colectividad afrodescendiente declarado. El catálogo también muchas veces de los inmuebles supone invisibilizaciones de referencias culturales porque muchas veces responde a criterios de quien lo impone. Como nosotros decimos, como yo siempre utilizo esta frase de Carlos Matus que fue un ex ministro de Economía de Chile y el que modificó el concepto de planificación en toda la región, una explicación no es independiente de quién explica, para qué explica, desde qué posición explica y frente a quién y quién es otro explica. El patrimonio claramente es una explicación. Vamos a la próxima. En ese sentido, el derrumbe del paradigma de patrimonio, asociado a las expresiones de la alta cultura y a los hechos significativos de la historiografía oficial ocurridos en las últimas décadas, ha dado lugar a procesos de reconocimiento y valoración de saberes y prácticas no institucionales. El patrimonio nació asociado en la década del 30 al 40 al monumento histórico. Hoy el concepto de patrimonio es mucho más amplio, tiene que ver mucho con el contexto físico, social y con la participación de la ciudad, de la comunidad. De cualquier manera, nosotros vivimos en una contradicción permanente, nosotros a nivel nacional, nuestro organismo máximo de protección de patrimonios se llama la Comisión Nacional de Monumentos, que es un organismo creado en la década del 40, que casi no ha tenido modificaciones y que responde a criterios que ya han sido altamente superados. Nosotros problematizamos la simplificación del patrimonio como objeto, como tesoro estético, para ingresar justamente en un concepto más amplio que incluye el contexto físico, el contexto social, el cultural y el reconocimiento y el valor de uso del patrimonio en los planes de desarrollo. De igual manera, esta nueva visión sobre el patrimonio que nosotros acompañamos necesita incluir otras voces en el debate y que invariablemente no surjan de las facultades de arquitectura. El patrimonio ya hace tiempo que se desvinculó de las facultades de arquitectura y más de los colegios de arquitectura o de los colegios profesionales vinculados a la construcción. Sacar el ámbito del patrimonio o sacar el patrimonio del ámbito de lo construido como única referencia es una necesidad. Asimismo, es necesario sacar el debate del patrimonio de los ámbitos académicos o institucionales, sumando a las organizaciones y a los vecinos en defensa del patrimonio que trabajan en el territorio. Por eso ese encuentro que hicimos en Córdoba fue un encuentro donde no nos juntamos con los académicos, sino que nos juntamos con las organizaciones que trabajan en el territorio, que históricamente fueron de alguna manera segregados en el debate de la construcción de la patrimonialización. Hoy la sociedad civil es un agente patrimonializador clave. Sin embargo, más allá de lo opuesto, estos nuevos conceptos y definiciones surgidos en los organismos de cooperación y enriquecidos en las instituciones académicas, no se han desarrollado en nuestro país en los ámbitos donde debería desarrollarse, que son los municipios. Básicamente, nuestra mirada con respecto a esto es que la definición de patrimonio ha surgido en los organismos internacionales, los han tomado los ámbitos académicos, pero el Estado ha ido a una velocidad mucho más lenta. De hecho, lo que yo decía del Estado Nacional, también tenemos que reflexionar que la Convención del Patrimonio Inmaterial es del 2005, y nosotros no encontramos en el Gobierno Nacional ningún raviol que diga patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial es un programa, pero no tiene una clara estructura dentro del organigrama nacional. Así como tenemos una Comisión Nacional que atrasa prácticamente los años de la ley, o sea, 80, hay sectores del patrimonio que no tienen reflejo dentro de la estructura. Si esto pasa en el Estado Nacional, en los gobiernos locales el tema es mucho más complicado, mucho más complejo, porque los saberes construidos en los ámbitos académicos e institucionales no llegan a territorio. Los documentos y cartas internacionales, las convenciones, no llegan a territorio. La Carta de Turismo Cultural de ICOMO, del año 1999, no llegan a los territorios, como no llegan las convenciones, como no llegan las cartas y los documentos. Por eso, como no llega tampoco la Carta 21 de la Cultura, que es un documento increíble hecho por el CGLU y que ya cumple cerca de 20 años. Por eso nosotros consideramos que deberíamos trabajar con un texto que de alguna manera sintetice la posición relacionada al patrimonio, al desarrollo sostenible y a la participación ciudadana en los ámbitos donde esa práctica se garantiza, que es en los territorios. El patrimonio tiene una dimensión eminentemente territorial. Es en el territorio donde se reconocen las referencias culturales y donde la participación ciudadana cobra sentido. Y es en él donde se constatan las posibilidades del patrimonio como factor de desarrollo económico y social. Los organismos nacionales son como una entelequia cuando uno va a Tilcara. Es como una estructura ausente. Son justamente los ciudadanos los que determinan las referencias que tienen en valor. Sin embargo, existe una evidente disociación entre la política pública que llevan los gobiernos locales y las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales, que es lo que recién decía. Estas últimas siempre quedan en el ámbito de los especialistas que no llegan nunca al lugar donde realmente deberían articularse. Nosotros venimos trabajando con esta recomendación hace ya 6 años. El primer esbozo lo hicimos en el año 2013. Nosotros tuvimos la mala fortuna, bueno, no nosotros, pero fue una horrible coincidencia que organizamos un encuentro de patrimonio y desarrollo en el año 2013, en el exacto momento que la ciudad estaba siendo inundada con una de las peores tragedias que tuvo en su historia, producto en parte también por una especulación inmobiliaria atroz. Digamos, para el patrimonio cultural uno de los grandes enemigos es la especulación inmobiliaria. Y nosotros sentíamos que teníamos que salir de ese momento que era muy difícil porque estábamos realizando un encuentro especialista en mitad de una ciudad que se estaba inundando y que costó y tuvo cerca de 89 muertos, con un documento que por no ayudar a los gobiernos locales a saber cuáles deberían ser las obligaciones en relación al patrimonio. Articulando esto que decíamos nosotros de los contenidos que se discuten en los organismos internacionales con los intendentes y con los concejales. Este primer documento lo reactualizamos y gracias a la ayuda que nos está dando Jorge con el COPE y lo que es la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, nuestro propósito es llegar a los 1.200 municipios que tiene la localidad. Y una ambición un poco más grande es en algún momento articularlos con los países locales. Básicamente yo lo que les voy a leer es algunos de los artículos, no les voy a leer todos porque serían como demasiado largos. Exactamente. Pero bueno, esto lo pasamos, ya lo dije. Este sería como el artículo que da pie a todos, que dice prácticamente, que dice propiciar la formulación de un plan de acción para el desarrollo sostenible y humano de carácter regional y local que habilite la integración y concertación de todos los sectores y sectores sociales a través de la participación activa de la comunidad en el diseño de su territorio, de modo tal que implique una política estratégica en relación al patrimonio natural, cultural y ambiental en las que se contemplan al menos las siguientes líneas. Y les comento tres líneas nada más. Esta que fue una de las declaraciones que se redactó el año pasado en Buenos Aires, que es la declaración de Buenos Aires. Esto es un documento de valor internacional, pero que nosotros veíamos la necesidad de ponerlo dentro de esta declaración para tratar de esta manera llegar a los gobiernos locales. No, la anterior. La anterior. Esta, ahora la siguiente, perdón. Ah, no, pasé a la siguiente, me parece que la puse detrás. Una más, una más. Esta. Esta es la declaración de Buenos Aires, de la que hicimos el año pasado en diciembre. En relación a las comunidades y pueblos, apoyar tanto el fortalecimiento de la conciencia pública como la apreciación, el acceso y el apoyo al patrimonio cultural, construyendo relaciones sólidas con las comunidades y pueblos. Abrazando el principio de consentimiento libre, previo e informado de las comunidades de origen, antes de adoptar medidas específicas relacionadas a su patrimonio cultural. Ofreciendo toda la asistencia posible para que las comunidades y los titulares de los derechos sean consultados e invitados a participar activamente en todo el proceso de identificación, selección, clasificación, interpretación, preservación y salvaguarda, así como la administración y el desarrollo de su patrimonio cultural. Esta es una declaración internacional, que salió el año pasado en Buenos Aires, tan válida como es la declaración del patrimonio material. Pasar a la segunda. La segunda, por ejemplo, tiene que ver con la identificación y catalogación de las referencias culturales. que dice, identificar y localizar, valorar y catalogar en procesos técnicos y participativos las referencias culturales patrimoniales que se encuentran en el territorio, como así también actualizar y ampliar los inventarios y registros ya existentes, implementando novedosas herramientas de gestión que visibilicen la integridad del patrimonio en sus dimensiones materiales e inmateriales. Asimismo, difundir los productos realizados con carácter de información pública. Nosotros tenemos 1.200 municipios que están conformados como tal acá en el país y no tenemos ni siquiera una dimensión exacta de cuántos de estos municipios tienen un área de patrimonio y cuántos de estos municipios tienen bienes protegidos. Por eso nosotros consideramos que es importante que los distintos municipios generen este tipo de inventarios donde puedan identificar cuáles son las referencias culturales en procesos participativos y técnicos que merecen ser protegidos por los gobiernos locales. La ciudad de Córdoba, tengo entendido que tiene 2.300 inmuebles protegidos, según me dijeron las autoridades de Córdoba. ¿Saben cuántos bienes protegidos tiene la ciudad de La Plata? Uno, un bien protegido. Una ciudad que está siendo estudiada por el Gobierno Nacional para ser declarada Patrimonio Mundial no tiene bienes protegidos por el Consejo Deliberante. Este es otro de los artículos, de los 12 artículos que es en relación a las organizaciones... Sí, yo estoy seguro, Elvira, que hay que revisar los inventarios. Yo estoy seguro que sí. Pero hay muchas ciudades que ni siquiera tienen un catálogo de bienes distinguidos. Bueno, todos esos temas los hemos tomado en esta recomendación, en otros artículos que por ahí no los vamos a decir para no ser muy lento este debate. En relación a las organizaciones de la ciudad civil, promover la participación activa de las OSC relacionadas con el patrimonio a fin de lograr un control efectivo sobre el estado del patrimonio local y un empoderamiento ciudadano relacionado con la participación pública en materia de planificación. Entender que la OSC es un activador patrimonial clave en todo este sistema y en todo este proceso. Y esta finalmente es la última de las 12 que hemos seleccionado, que tiene que ver con algo que a nosotros también nos devela, como contraparte a todos los procesos de patrimonialización, donde uno solamente protege bienes que a veces son privados y que supone que vos les congelás la capacidad constructiva a ese señor de ese bien patrimonial sin darle ningún estímulo, también consideramos que es correcta una política de estímulo. Por eso otro de los artículos dice, en relación al estímulo a la conservación y a la restauración de bienes, definir estrategias de promoción, de financiación, de excesiones impositivas y de beneficios fiscales, entre otras, para ofrecerlas como medidas de estímulo a la conservación y restauración de bienes de valor patrimonial, reconociendo su potencial turístico, su potencial patrimonio cultural. La política pública en el Estado Nacional, el provincial y el municipal, puso el énfasis solamente en la protección y en el congelamiento de la capacidad constructiva y no tiene una política de estímulo hacia la conservación de esos bienes. La Comisión Nacional tiene en este momento 1.250 bienes declarados, de los cuales los 1.250 están en un estado muy malo de conservación. También tenemos que cambiar esa política para empezar a pensar que el patrimonio tiene que ser conservado y restaurado. Bueno, no sé si claro vos querés decir algo más, pero era básicamente lo que queríamos hablar. Esta recomendación, gracias a Jorge, al COPE y al Ministerio del Interior, nuestra idea es llevarla a los gobiernos locales solamente para propiciar su debate y su discusión. No es tampoco un texto cerrado, no es un texto donde no se puede discutir, pero creemos que es necesario empezar a generar más política con los territorios. Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención. Aplausos. Aplausos.